Me terminan cagando el día, les diría. Ni siquiera sé si es que les digo que esto me... Tampoco es que no voy a dormir por esto, pero sí me genera un fastidio, iba a decir un odio, una bronca, que después me tiene así todo el día. Yo esta mañana me levanté, ocho y cuarto, venía bien, arrancando el día, preparando ya en conexión con José Núñez, con los chicos de Jotax para arrancar el programa. Y entre tantas cosas que uno encuentra en los diarios, en un montón de lugares, me encuentro con que en Tucumán, los legisladores de Tucumán, usaron unas máscaras que le habían donado a un hospital. Ahí está, esa es la foto. Miren a este muchacho, yo no sé ni el apellido de este muchacho. Ahí está. Miren esta imagen. Entonces yo esta mañana me levanto, empiezo a leer la noticia, me meto en la noticia, dije, uy, legislatura, Tucumán, digo, bueno, estarán hablando de algo. Y entro, y entro, y me entro a volver loco, porque el título, por ejemplo, en este caso de Infobae, pero salió en distintos medios, en A24, en un montón de lugares, escándalo en Tucumán, legisladores utilizaron máscaras solidarias que estaban destinadas a los médicos. Lo denunció la organización creadora de los artículos, parece que hay una organización que da una mano en Tucumán que se llama Cuarentena Solidaria, fabricaron estas máscaras porque son difíciles de fabricar, son difíciles de hacer, es solo para médicos, personal sanitario. Bueno, se las donan a un sanatorio del lugar, la Cuarentena Solidaria Tucumán, mediante impresiones 3D, costuras, fabrican esto, y resulta que el médico, el director del hospital al donde se le habían donado, Sebastián Eduardo Dualde, que ya pidió disculpas, de todas maneras, vamos a analizarlos de otro lugar. Yo salgo del hecho en sí, yo voy a disparar una pregunta que vamos a ir charlándole entre todos. El tipo dice, bueno, pide disculpas en virtud del acontecido, quiero aclarar que en el día de la fecha le prestamos a los legisladores de Tucumán, a la Honorable Legislatura de Tucumán, le prestamos, dice, para que se protejan máscaras faciales que reconozco fueron donadas por la Cuarentena Solidaria, dice. Lamento la repercusión negativa de esta decisión, puesto que fue hecho en ánimo de colaborar. Acá va mi fastidio y mi bronca. Vamos a poner que metió la pata al médico. Ahora, vos, legislador, poneme nuevo la foto de este con la máscara ahí, este, legislando. Vos, legislador, no tenés un parámetro ético, no tenés algún tipo de conexión con la moral, no tenés algún tipo de conexión con lo que tenés que hacer y con lo que no tenés que hacer. En el barrio decimos, tenés que cuidarte hasta de mearte en la cama. Entonces, si a vos te dan una máscara médica y te la ponés como si te estuviesen prestando el casco de Iron Man para una fiesta de 15, yo no sé si estás moralmente en condiciones de representarme. Y no me lo estoy agarrando con él, yo no sé ni el apellido de este señor. Mi pregunta es qué pasa con la clase política y con los distintos actos que vemos día a día y cierro y voy al programa porque hay mucho. Pero me indigné, me volví loco. Les prestaron las máscaras que eran para los médicos y van a decir ellos, seguramente algunos podrán decir, yo no sabía, a mí me dieron la mascarita y me la puse. ¿Cómo no sabías? Si no sabías, entonces no podés legislar. Vos tenés que saber si sos legislador y representas no sé uno cuántos tucumanos representa, vos tenés que saber que esa máscara es para los médicos y que la donó cuarentena solidaria y que no te están prestando la máscara de IJITUS. Como esto, hay varias, Santiago del Estero, Selva, ahí cerca de Santa Fe, un tal Bertolino, el intendente, repartió arroz con gorgojos y resulta que cuando le descubrieron los gorgojos el tipo chistoso decía, bueno, lo que pasa es que el gorgojo tiene proteína y también ayuda a combatir el cáncer. Bueno, como esto todo, sirve botón de muestra para también ver cómo a veces reacciona la clase política en Argentina. Y en esto pongan lo que quieran, lo quiero debatir en un rato también, lo quiero debatir, pero me indignó, me volvió loco. Vamos a arrancar con el resumen del día y charlamos con el doctor Camburián, con Martínez, con Bataglia y mucho. La cuarentena sigue hasta la 23, pero como vamos a tener tiempo a leer todas estas cosas, yo les voy a pedir que me mediquen para venir más tranquilo. A mí me hubiera gustado arrancar con una sonrisa hoy, pero estos enmascarados me volvieron loco. Perdónenme. Vamos.